Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Abrimos este nuevo bloque, en este caso con una compañía aquí en vivo. Tiene que ver con la presencia del doctor Darío Gigena Parker, quien mañana va a estar inaugurando aquí en Winkernancó un centro de asistencia y prevención de adicciones, algo que se viene trabajando últimamente con mucha fuerza en el departamento General Roca. Inclusive hoy estuvieron en las localidades de Villa Valeria y Jovita haciendo una actividad similar. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Gracias por estar presente. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, mañana se sigue en consonancia con esta actividad que tiene que ver con la inauguración de un nuevo centro en el departamento General Roca. Así es, una gran alegría pensar que esta zona en el sur-sur de Córdoba pudiera tener acceso, porque estamos hablando de accesibilidad, algo tan importante como una escucha, una orientación a la familia, y una capacitación también para los equipos técnicos locales, que son los que en definitiva conocen la población y se quedan, y la posibilidad de acceder a un tratamiento y quizá derivación de mayor complejidad, y acciones de prevención que, de alguna manera, podemos llevar todos los conocimientos de las realidades de otros sectores de la provincia a cada localidad. Es la verdad importante y sobre todo, como decía, en un lugar alejado, podemos decir muchas veces, de las políticas públicas. Doctor, ¿usted desde qué área se viene trabajando este programa? Esta secretaría depende del Ministerio de Salud de Córdoba, el ministerio está conducido por el doctor Francisco Fortuna. Antes estaba en otra área de gobierno, y en esta gestión el gobernador lo pasa a salud y le incorpora, no solo el ámbito de la prevención, sino de la asistencia y el tratamiento, y desde ahí estamos llevando el programa que tiene como nombre la Red Asistencial de las Adicciones, la RAC, que inicialmente estaba previsto que hubiera 25 centros, y hoy llevamos a merced de este interés de los municipios y de los intendentes, ya 71 centros entre preventivos y asistencial en casi todos los departamentos de Córdoba. Y la idea es que mañana se sumen 5 centros, es decir, va a haber 5 centros en el departamento de General Roca, en diferentes localidades. Exactamente, la verdad que es importante, a nosotros nos sorprende pensar que definitivamente poder algo que dure en el tiempo y que abarque comunidades importantes, bueno, como ustedes mencionaban, Jovita, Villa Valeria... Estamos viendo justamente imágenes de Jovita que hoy era la... Sí, ahí estuvimos con el intendente y su equipo planificando, porque pensar en un dispositivo preventivo, ¿no? Lo más importante en esto es el equipo, la respuesta de un grupo humano que pueda acercarse a la gente. Pero pensar que la tradicional acción preventiva era simplemente dar una charla y después volverse a Córdoba, ¿qué pasa con la gente que por ahí hay un alumno que quiere hacer una pregunta o que quiere continuar con este tema o no se animó? Por supuesto que eso pasa. Necesitamos acciones continuadas. La prevención no puede ser solamente estas cosas espasmódicas, sino una continuidad a lo largo del tiempo. Por eso es la lógica de un centro preventivo, para que el equipo estable pueda, junto con el equipo de la secretaría, que viaja para trabajar, para capacitar, para supervisar, también para oriental, a distancia inclusive, puedan dar una respuesta mucho más contundente. Es decir, un lugar físico, ¿no? La importancia de tener un lugar físico para que, en este caso, quien tenga problemas en este sentido, quien no pueda encontrar soluciones o apoyo, pueda tener un lugar donde se pueda acercar, ¿no? Así es. Esos serían los espacios de primera escucha, los centros preventivos, que en el caso del Campillo, Jovita y Winka Renanco tienen esa característica. Aquellos que necesiten una orientación también la van a tener en un centro preventivo, pero un espacio que llamamos de primera escucha o de atención primaria. Pero bueno, los tratamientos los llevan adelante los centros asistenciales y en eso estamos trabajando con Valeria y con Winka Renanco, en articulación con el hospital de Winka Renanco. Eso es muy importante porque la RAC tiene cuatro niveles. Nivel 1, el nivel preventivo, que es lo que acabamos de decir. El nivel 2 es la asistencia a los tratamientos ambulatorios. Pero el 3 es el trabajo hospitalario. Eso de alguna manera es una articulación difícil. El sistema de salud solía ser renuente o rechazar a las personas con adicciones, alcoholismo, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos la suerte, bueno, con el doctor Andrada ya veníamos trabajando de antes y contar con esa posibilidad de alguien con amabilidad a esta población, de poder atenderle. Y el cuarto nivel son las comunidades terapéuticas, son internaciones más prolongadas. Bueno, esa es un poco la idea, completar los cuatro niveles y que este departamento tenga acceso a esa posibilidad. Lo que usted menciona es importante, ¿no? Por ahí, en este caso, la persona que iba con algún grado de adicción o intoxicada al hospital, se hacía la estabilización correspondiente, pero después el caso terminaba ahí. Es decir, cuando salía del hospital ya es como que, bueno, se encontraba esta persona nuevamente con el problema, ¿no? Y teniendo equipos, porque no es solo la insuficiencia de recursos humanos, sino que está el recurso muchas veces, pero no sabe qué decirle a la familia. No sabemos, porque tampoco hemos tenido capacitaciones en la realidad. La universidad no capacita para estos temas. Y la posibilidad de que estos equipos trabajen en conjunto, se conozcan, y también en relación con los otros 71 centros, es algo que nos da esperanza para el trabajo. Porque no es solo el espacio físico donde una familia puede consultar, sino estos equipos tienen que salir al territorio, tienen que ir a las escuelas junto con nuestros equipos, tienen que ir a un club, tienen que ir a donde de alguna manera la sociedad lo solicite. Mañana, decíamos, va a ser en Huincarnancó, aproximadamente a las 10 de la mañana, va a ser la inauguración, como decíamos, de este espacio físico, con lo cual, por supuesto, se cuenta con la veña del intendente municipal y todo lo que tiene que ver con la red de asistencia que ya está funcionando, ¿no?, dentro del municipio de Huincarnancó. Así es, hemos venido trabajando con los equipos técnicos, con Oscar Saliva nos hemos podido contactar, establecer las pautas, cómo nos vamos a ir manejando, así que ya ahora tenemos ya la buena noticia de que mañana empieza a funcionar y van a empezar a hacer acciones preventivas en esta importante ciudad. A uno le da la impresión, viviendo en estos lugares, como usted dice, tan alejados, por ahí de escasas poblaciones, que el problema está, sí, esto hay que decirlo, ¿no?, está instalado, pero como que todavía estamos a tiempo de encontrar soluciones, ¿no? Eso mismo hablábamos en las otras localidades, ustedes tienen fortalezas, bueno, la distancia también tiene una ventaja de los grandes centros urbanos, que se preserva la comunidad, se conocen, los papás conocen a los papás de los amigos, de los hijos, pero también no nos descuidemos, todas comunidades sanas también tienen su vulnerabilidad, en ese sentido, nadie está indemne, esa es la razón por la cual hay centros preventivos y centros asistenciales, la red avanza esta zona, porque existen problemas, y van a haber cada vez más, lamentablemente es algo que llegó para quedarse, por eso hay que plantar esta semilla ahora para que la sociedad pueda, definitivamente tener las herramientas para combatir mejor, cada familia es responsable de lo que pasa dentro de su casa, pero el Estado debe proveer las herramientas para que sepan qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona en un contexto tan cambiante como el que tenemos ahora. ¿Y cuál sería el mensaje para esa familia que a lo mejor lo está escuchando y que por ahí tiene un problema de este tipo, no? Bueno, si tienen un problema, primero no asustarse, y una cosa importantísima es no necesitan que su ser querido. A consultar eso, si no quieren, que es muy frecuente, tienen que entender la dinámica del problema y ir ustedes, también pensar que esto no significa una vergüenza para la familia, le puede pasar a cualquiera, no puede pasar a nosotros. ¿Estamos hablando de adicciones solamente de drogas o todo tipo de adicciones? En realidad las drogas es una parte del espectro de las adicciones, pero nosotros tenemos que pensar en conductas adictivas. Las más prevalentes indudablemente son las del alcohol, la marihuana, la cocaína, pero también hay otras adicciones o consumos tóxicos, por ejemplo, de las drogas recreativas de la noche, los tranquilizantes, que muchas veces existen lamentablemente con gran accesibilidad. Y el juego patológico, no hemos tenido casos de adicciones a internet o a los videojuegos, pero en el caso de que lo haya, también son conductas que están dentro de la posibilidad de que podamos trabajar no solo preventivamente, sino también la orientación del equipo para ese tipo de problemáticas. Pero está definitivamente pensado para aquellas de mayor prevalencia, como son las del alcohol, incluso no hace falta que sea una adicción. Las consecuencias de los problemas del alcohol en los jóvenes son muy graves a pesar de que no haya adicción necesariamente, eso es importante tenerlo en cuenta y hay que consultar y hay que pedir ayuda. ¿Qué dicen las estadísticas al respecto? Las estadísticas, ha habido un salto de tiempo sin estadística en la Argentina, aunque sabíamos que iba creciendo, pero bueno, la mala noticia es que ha descendido la edad de inicio del consumo de alcohol en toda la región, en particularmente los centros urbanos, en eso nos parecemos a Buenos Aires y a Santa Fe, la edad de inicio es entre los 13 y los 15 años, depende de la región, eso es tremendo, y cuando estamos hablando de edad de inicio, estamos hablando también que los jóvenes empiezan a tomar alcohol inmoderadamente, se emborrachan en la búsqueda de emborracharse, por eso es tan central trabajar sobre eso, porque les atrae emborracharse, y en ese sentido el grupo de pares y los padres, el entorno que de alguna manera facilita con las previas, el acceso al alcohol, con varios mitos que eso es lo que se trabaja en los talleres con las familias, y por otro lado la marihuana ha aumentado en la franja entre los 12 y los 17 años, tres veces, se multiplicó por tres, el consumo en esa área, es muy fácil para los chicos en su percepción conseguir, y lamentablemente, por lo menos perciben que acceder es sencillo, y el consumo de cocaína se ha aumentado en 2.5, pero en población más adulta, más allá de los 25, 26 años, es más o menos lo que nos dicen los números, pero vamos, constantemente cotejamos, y cada sociedad tiene también su particularidad, parte de la tarea de los centros preventivos, definitivamente también es estudiar lo que pasa en su población, usted tiene una población que se puede medir cuántos jóvenes hay, para poder saber qué está pasando con encuestas anónimas, qué parte del trabajo, y a partir de ahí diseñar una política, podemos decir, más a la medida de la sociedad, bueno, todos necesitamos que nos digan a veces las cosas, aunque no nos gusten, feas, que nos están pasando, y esos datos van a ser centrales para el futuro de este centro, que hoy empieza mañana, de alguna manera en su formalidad, pero va a llevar su tiempo para que desarrolle sus tareas. Doctor, ha sido muy amable en estar presente, es muy interesante su presencia, y seguramente mañana vamos a estar en la cobertura, lo que sea, la inauguración de este centro de prevención y asistencia a adicciones. Muy amable. Bueno, muchas gracias a usted, y los esperamos mañana para la inauguración.